Juega con los mejores conjuntos del mundo, atrévete a tomar el control y dirigir a tu equipo favorito como es, tienes que vivir esta experiencia con el rey de los deportes en eFootball, en la semana Gamer con Riviera, rapidísimo, muy fácil, este sábado 16 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el complejo inmobiliario WTC, te estamos esperando, comienza, comienza a escribirte desde nuestro formulario y sigue a nuestros partners con Riviera. ¡Qué bien lo vio! ¡Tanza de goles! ¡Está habilitado!